El coronel de la Policía Nacional, Víctor Reboredo, jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad, lideró un operativo policial denominado Impacto, en varios puntos en la provincia de Trujillo. Durante el operativo realizado por cuatro efectivos o policiales, se detuvo a Williams Rafael Cortés Perosa, de 32 años y nacionalidad venezolana, en las inmediaciones de Loba Lomanciche. ¿Cuánto tiempo fue? Por homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado de vehículo. ¿Y a cuánto tiempo fue? El 11 años de prisión. ¿Y por qué motivo registrar una fuga? ¿Qué pasó? Registré la fuga ya que nos pusimos todos de acuerdo en el carabazo, siguiendo el orden del comandante. Cortés Perosa, al ser abordado por los oficiales, no presentó ningún documento de identidad. La posterior verificación con el par policía de la República Venezolana, reveló que el detenido tiene una requisitoria vigente en Venezuela, por los delitos de fuga de detenidos y robo de vehículo automotor. En consecuencia, fue retenido y puesto a disposición de la Unidad Policial de Seguridad del Estado para las diligencias correspondientes. Este operativo subraya el compromiso de las autoridades locales en la colaboración internacional para la detención de individuos con cargos pendientes en sus países de origen.